La medalla de oro, ganador de la categoría BC3 en el apartado individual, Grigorios Polichronidis, entrega María José Rienda. Gold medal for Grigorios Polichronidis, María José Rienda, hands in the medal. La medalla de oro, ganador de oro, ganador de oro, ganador de oro. La medalla de oro, ganador de oro, ganador de oro, ganador de oro. La medalla de oro, ganador de oro, ganador de oro. La medalla de oro, ganador de oro, ganador de oro. La medalla de oro, ganador de oro, ganador de oro. La medalla de oro, ganador de oro, ganador de oro. La medalla de oro, ganador de oro. La medalla de oro, ganador de oro, ganador de oro, ganador de oro.